Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes. Muchísima razón, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que es muy real. Los hechos, es otro dicho, los hechos valen más que mil palabras. Es muy cierto. Es que es muy fácil hablar y es muy fácil decir, ay, no, desde lo más sencillo, no, ay, es que te quiero. Pero alguien que quiere, se preocupa, está, nutre la relación, cualquier tipo de relación, familia, cualquier tipo, o sea, amigos, familia, de todo, ¿no? Exacto, eso que acabas de decir es muy importante. Quien está, va a estar, esté ocupado, ocupada o demás. El que tiene interés, tiene pies. ¡Ay, puro, puro dicho! A un rey de los dichos, me encanta, me encanta. Oye, Rafa, pero es que sí, tienes mucha razón, o sea, este dicho dice, buenas acciones valen más que buenas razones, porque razones siempre van a haber, ¿no? Ay, es que no pude porque fíjate que pasó tal cosa. Y es que pasó esto y ya no se me hizo. Pero el poder llevar a cabo lo que dices, hasta con uno mismo, ¿no? Exacto, yo creo que desde chiquitos nos enseñan a poner excusas. Y yo creo que eso no es lo más importante, ¿no? O sea, más bien, si llegas de niño y es, no hice la tarea, ¿por qué no hice la tarea? Por decir la verdad, porque se me olvidó, porque no pude hacerla. Pero empezamos excusas, excusas. Es que mi mamá estaba enferma, es que mi abuelita, ¿no? Y ahí empieza la educación desde chiquitos y pues no se va. Claro, y eso está, la verdad es que no me había puesto a pensarlo tan a fondo, pero tienes toda la razón, desde pequeñitos empezamos con las excusas, ¿no? Y empezamos con estas razones que nos dan chance de, pues, no hacer lo que tenemos que hacer o lo que quedamos en hacer. Exacto, otro dicho igual también que siempre he llevado a cabo, el que dice la verdad nunca se equivoca, porque no tienes que estar acordándote. Te está recordando. Exactamente. Tienes toda la razón. Y es que es muy cierto, familia, luego se empiezan a combinar, pues, el no llevar a cabo las cosas con las mentiras, como que van de la mano, ¿no? Es correcto, sí, sí, sí. Porque las excusas, ¿tú crees que las excusas son mentiras? Yo creo que muchas veces sí, yo creo que sí, más bien sí, pensándolo sí, las excusas son mentiras. Me encanta, me encanta la seguridad aquí de Rafa. El doctor es firme. Sí, 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 vienes completamente en personaje. Sí, yo ya estoy así a todo lo que hago. Uy, Rafa, qué emoción, la verdad es que yo sé que no podemos spoilearles, familia, pero se tocan temas de todo, de todo, se toca hasta, pues, que la lucha entre familiares por querer cuidar de un niño. Exacto. Se tocan, ay, es que yo no quiero... Híjole, el respeto, el respeto, la muerte, la enfermedad, no, bueno, este capítulo da para la comunicación, el perdón. El perdón, también eso es bien importante, porque, bueno, podemos equivocarnos, pero nadie es perfecto. Nadie, nadie, y algo muy importante que también he aprendido es, todos estamos haciendo lo mejor posible. Sí. Ay, qué bonito. Rafa, nos vamos a quedar con eso porque está precioso, me encantó, todos estamos haciendo lo mejor que podemos y si podemos mejorar, hagamoslo. A mí solo me queda recordarles que, por favor, le sonrían a la vida y no solo a las fotos. Yo soy Bianca de Sousa. Y yo soy Rafa Pineda. Y esta fue una entrevista para el café más famoso de México.